Con la entrega de certificados en emprendimiento, innovación y exportación, microempresarios vallecaucanos ya se encuentran listos para conquistar los mercados internacionales gracias a las herramientas y los conocimientos adquiridos gratuitamente con la Escuela de Emprendimiento Valleín de la Gobernación del Valle. Permite ampliar los conocimientos, tener una mejor visión exportadora, pues nosotros lo aplicamos en nuestra asociación, es que ya estamos trabajando el tema de exportar el plátano para empacado al vacío, trabajando también lo de la harina de plátano, patacones, entonces esto nos ha servido para nosotros ampliar nuestra visión y nuestro panorama hacia nuevos mercados. Es muy importante para nosotros que estamos emprendiendo un negocio, nosotros vimos un curso de innovación estratégica que es muy valioso y bueno, obviamente la idea es que sigamos con esos cursos siempre. Emprendedores de municipios como Toro, Sevilla, El Cerrito, Calimal, Darien, Andalucía, Tuluá, Jamundí y los distritos especiales de Cali y Buenaventura se han visto impactados con la iniciativa que es pionera en el país para fortalecer el emprendimiento en la región. Estamos entregando 120 certificados, nos propusimos en este gobierno valle invencible liderado por la doctora Clara Luz Rodán González en crear la escuela de empresarios con tres tipos de cursos, un curso de emprendimiento que son habilidades gerenciales para temas empresariales, un segundo curso que es el tema de innovación, innovación estratégica empresarial y un tercer curso que es el curso de visión exportadora. A medida que nosotros forjemos aprendizajes en los emprendedores, pues con ello también estamos contribuyendo al desarrollo social y económico, fundamentalmente en nuestra región. Los interesados en acceder a los cursos gratuitos deben inscribirse a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle arroa CEDEC Valle del Cauca o escribiendo al correo electrónico valleinvirtual arroa valledelcauca.gob.co que es el curso de visión actual. ¡Gracias!